Férea pa' ma' vida buena, pa' los envidiosos es la última cena Compas prín, sin error, y los cone' a bailar bachata Cuando llega el cútero se cierra, ovi, ovi, polvo de hadas Los negocios andan bien, uno con uno, no me importa el costo De Toronto, el bus, bien cargo, un buen la camiseta Tres letras, bien verga, la empresa que representa Y si mon' somo' del norete, del ibe y sal, se nota el porete Ya muy poco desconocen este rollo, sexo y cargo aporete Obvio, hay relaciones, son tres letras, no hay extra y en orden Cuarenta de la mente, maestra, y pa' los gales salimos cabrones Y no más, dos, tres letras, carnal, pura, cuatro, uno, tres Que día ya no las pacas Mi hermano, chos, que se la fleta No andamos todos los cargos en la reta Si no ven más camionetas Si hay a mi tierra, todos me respetan Mi oferta está en las conectas Mi carnal, lo liberé, las manejas ¿Qué hará destino si le di la vuelta? Y con mi flota me comí toda América Bien saben que esos números Nuestra esencia por siempre se va a quedar Billetitos a veces tirar Ya me dieron relas de estrampar Y Simón, somos del norte Él vive y sal, se nota el porte Y ya muy poco desconocen Este rollo, sexo y cargo aporete Como el chico lo conocen Y es del este pa' que sepa un hombre La matita que ando adando Y ahí nos verán ganando millones Y esta es de bata Toronto, carnal Puro lo de la colonia Arriba Guanajuato ¡Chao! ¡Gracias! Ten sangre pesada, pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 siempre avisa su llegada Los lentes que cargo no son pa'l sol pensando bien ondeador Y el humito lento se mira como se va elevando Pura ropa fina, y ahora que me encuentro aquí en la cima Se divisa en varios lujos que antes aquí no tenía Y hay que tomar las plebes, están locas por bailar, solteras están Ya trajeron un pisto, se dice que todo ya está listo Y sonó el celular, jálense a tomar, mis compas están subiendo Instagram Que ya va a lloverga y que la fiesta ya va a comenzar Y arriba la M y la B viejo, su compa Beto Valenzuela Dos compas al tiro, neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay fallas, siempre están conmigo Y en la rueda nacido, campo 60 fue mi espinino Y en la bicicleta por las calles me vieron seguido Y diamantes por tal se miran brillar, un gallo también se le ve forjar Y los ojo y la roja siempre por alta no pueden faltar Billete de mansa hay para gastar, y una de Moet se va a destapar La noche se vino, mis amigos me voy a enfiestar Gracias por ver el video Gracias por ver el video